¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.imagent.com Imagen Televisión Un cancelar Configuración Desactivado HDHQSD Lo Talía comparte foto de sus joyas y es criticada en redes sociales Se reproducirá después de este anuncio 039 Talía comparte foto de sus joyas y es criticada en redes sociales Talía comparte foto de sus joyas y es criticada en redes sociales Imagen Televisión Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Lo que mirar Próximamente Laura León confiesa sus secretos Imagen Televisión 8 4 Conmemoran 107 años de cantinflas en medio de dimes, tiretes y demandas Imagen Televisión 5 20 Programa completo El minuto que cambió mi destino Ivonne Montero Imagen Televisión 43 2 10 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen Televisión 1 3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5 12 Ya tienen sus muertitos ¿Qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco? Imagen Televisión 9 16 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro Con dron que explotó Imagen Televisión 3 2 Los detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen Televisión 0 40 José María Torre estrena blog para hombres Imagen Televisión 2 10 Programa completo El minuto que cambió mi destino Fernando Allende Imagen Televisión 42 2.07 África Zavala Habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1 39 Panadero que regresó mil pesos Zahid fue a conocerlo Imagen Televisión 4 35 Cocina de solteros Hamburguesa de atuna Imagen Televisión 10 58 Atala Sarmiento Piensa en convertirse en mamá Imagen Televisión 354 Manuel Clobutier Hermano de Tatiana Acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen Televisión 0 48 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen Televisión 3 21 Siguiente Talía comparte foto de sus joyas y es criticada en redes sociales Video de Imagen Televisión con su almohadilla Talía Chayenge La cantante ha logrado crear un reto viral al que muchas personas se han sumado por lo divertido que es Sin embargo, a otros no les causa mucha gracia, como a su media hermana, Laura Zapata Y es que la actriz lamentó que existan este tipo de retos que revolucionan las redes, pero no aportan nada bueno a la sociedad El video que se hizo viral de Talía es uno en el que aparece en un en vivo con sus fans cantando frases como ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? A las que después se les puso música e, incluso, el tema ya tiene una coreografía ¿Por qué me relacionan? ¿Por qué no me relacionan con las cosas que yo hago? No me relacionan con lo que no existe en mi vida Solo, porque quieren sacar nota Comenzó a decir Zapata ante la prensa Pero al final dio su opinión sobre la almohadilla Talía Chayenge Zata señaló que el reto parece que a Talía le ha funcionado para tener publicidad Esos son los retos que nos dicen cómo está la sociedad en este momento sin cosas sustentables a favor De la humanidad Y mi reto de aquí hasta que me vaya Seguir escribiendo Seguir haciendo el bien Esos son mis retos Expresó Zapata ante las cámaras del programa La Cuchara Zapata fue contundente en su mensaje Que deja claro que, aunque por momentos hagan las paces En realidad la relación de las media hermanas no es la mejor Hay que trabajar para los que no necesitan No hay, qué linda soy yo, qué preciosa Expresó la actriz Quien fue entrevistada durante una caminata que se realizó en la Ciudad de México a favor de niños enfermos de cáncer Fotos, clasos e Instagram Más noticias en MSN Los amigos famosos de Talía Fuente People en Español Extra noticias Oké